Chan 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 Hoy chicas y chicos Tengo un nuevo unboxing Un unboxing con plomo en la sangre Porque todos llevamos el plomo En la sangre de los fates Es el turno del Bloody Longinus fake De la marca CD Que me lo estuvieron pidiendo muchísimo Y de los Joe Set fates Que conseguí en Buenos Aires En los pasares chinos de 11 Específicamente en el bazar del querido geehrfan Este está buenísimo Es casi una réplica exacta del estilo Takara Tomy Miren lo que es el packaging, ahí hago un pequeño acercamiento Miren lo que es este Bloody Longinus, es impresionante Hacemos el unboxing, ¡vamos! Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos nuevamente al canal Y como dije en la introducción del video Si, hoy le toca el turno al B110 Fake de la marca Tziti Con Luis Shirazagi en el centro, con ese poderoso traje de estilo Arlequin El tipo ataque Bloody Longinus 13 Jolk Wow, Fake de la marca Tziti, excelente Bey Me lo estuvieron pidiendo mucho, miren lo que es Ya con solo verlo, lo acomodo un poquito en la caja Miren lo que es, es una réplica exacta del estilo Takara Tomy No se puede pedir más, o sea, por menos de 5 dólares Por menos de 300 pesos argentinos Podés tener tu propio Bloody Longinus Fake de la marca Tziti Este lo conseguimos en Bartolomé Mitre 2373 En el bazar del querido chino iFan Nuevo Sol Muchas gracias iFan por este hermoso Bloody Longinus La verdad que es un regalo Vemos un poquito la imagen Acá tenemos a Val Aoi en modo Super Saiyajin Es increíble, wow, no sabía que Val Aoi también estuvo en Dragon Ball Z Y en Dragon Ball Super, increíble Bloody Longinus 13, disco de fuerza número 13 Y driver Jolk En este caso no trae, digamos, el Rubber El driver no trae el Rubber correspondiente que sería del driver Jolk Pero sí digamos que es un driver, este, es Spiral básicamente Y no está mal tampoco, es una buena combinación siendo un Beyblade de tipo ataque Así que sin más preámbulo, ya está Hagamos el unboxing de este Beyblade Quitamos el cartón que previamente le quitamos las grapas Wow, miren acá está Oh, la bestia Longinus El dibujo Miren, miren lo que es este cartoncito Me encanta para coleccionar y para guardar La verdad que está buenísimo Wow, muy bueno Un día voy a mostrarles mi colección de cajas De Beyblade Burst Fates Originales de Hasbro, Takaratomi, etc Tenemos por un lado, quitamos este blister pequeño Lo hacemos a un costadito Tenemos estampitas Estampitas que son tan pequeñas Que obviamente no se las voy a colocar a este Bloody Longinus No, 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 no Son muchas y muy pequeñas Las voy a guardar de colección Tenemos un lanzador que en este caso En este caso sí es un error Le colocaron un lanzador de giro derecho Sabiendo que Bloody Longinus gira a la izquierda Es un problemita eso Pero no está mal No está mal tampoco Tener un lanzador derecho Este es un lanzador Fake De giro derecho Y que no sirve en este caso Para el Bloody Longinus Tenemos A ver, a ver, a ver Tenemos, tenemos, tenemos Un cartoncito Con la información Miren el hermoso dibujo Del Bloody Longinus A mí Los Longinus Es un Bey que me encanta Al que le tengo mucho cariño Sobre todo al personaje Luis Yerasagi me encanta Bloody Longinus 13 Jolt Wow Chosec Layer System Ataque Y finalmente La parte más jugosa De este unboxing Chan, 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 chan Es hora Es el turno Del famoso Zoom Miren Oh por Dios Hagamos un buen Zoom Vamos Y ahora sí Hicimos un buen Zoom Mucho más cerca Miren Es el combo verdadero Posta Casi, casi Por la pequeña excepción De que el Driver No tiene Rubber Si no sería 100% Jolt Pero no importa Es un Spiral Y es funcional Bloody Longinus 13 Disco de fuerza Número 13 Y Jolt Vamos a analizar Pieza por pieza Porque por el amor Santo de Dios Es casi Idéntico A una réplica original De Takara Tome Es idéntico Muy buena calidad Vamos a analizar En primer lugar Chicas y chicos Miren lo que es esto Les presento A Bloody Longinus Layer Miren, miren Es un Wow Estoy impresionado Nuevamente Nos acercamos Un poquito más Miren lo que es la calidad La calidad plástica O sea Es ese plástico Un poco gris Un poquito opaco Un poquito brillante Está buenísimo Impresionante Está demasiado Buenardo Para ser real Miren O sea Todas las partes Del detalle El color violeta El detalle en dorado Los ojos Cada detalle Del verdadero Bloody Longinus Está en esta copia Fake de T.D. Que es Miren Es metal 100% puro Heavy metal Señores 100% metal Con plomo Está buenísimo Es increíble Como fue evolucionando Los Longinus Después En el tremendo Dragón Que fue Neymar Longinus El querido Neymar Longinus Y finalmente Esta evolución Wow Algo que no saben Es que yo me acabo De pedir Un S.Y. Longinus Chau set Y que pronto Va a llegar al canal Junto también Con otros Este Gachi Perdón Dije chau set Ya me estoy confundiendo De vuelta Con los sistemas Me pedí Un S.Y. Longinus Y pronto Van a llegar Muchos Beyblade Gachi Al canal Así que prepárense Miren lo que es Es excelente Wow Wow Me impresiona mucho La calidad del plástico DTD Primero que es un plástico Grueso Duro Con un acabado Muy brillante Muy bueno O sea Realmente Es hermoso Por menos de 5 dólares 300 pesos Argentinos Podés tener Tu Bloody Longinus Fake Está buenísimo Buen ardo Segunda pieza Que vamos a analizar Disco de fuerza 13 Número 13 El 13 El número de la mala suerte No te cases Ni te embarques En un viernes 13 Muy buen metal Un metal Super brilloso Muy buena terminación Para lo que es CD Wow Impresionante O sea Esto Te llega a pegar en la cabeza Oh por Dios Es un golpe tremendo Muy filoso Es un disco muy filoso De ataque Muy agresivo Hay que ver su desempeño En combate Wow Muy bueno Y en tercer lugar Vamos a ver que No tenemos La Ruber En el Driver Jolk Esto es básicamente Un Driver Spiral De color De color digamos Celeste Como es el verdadero Bloody Longinus Pero igual está buenísimo Para lo que es un combo de ataque Está más que bien Wow Miren lo que es Este Driver Jolk Me encanta El color transparente Obviamente Al ser fake Tiene tornillos O sea que lo podemos modificar Convertirlo en un Driver Dash Cambiar el resorte Y esa es otra parte Super positiva De los Fates Este es el Driver Jolk Alias Spiral Que es el clásico Driver De los Longinus Está buenísimo Miren lo que es Así que Chicas y chicos Miren Tenemos estas Tres hermosas piezas Es hora De armar a nuestro Bloody Longinus Nos alejamos un poquito Y tomamos a Bloody Longinus Colocamos el disco de fuerza Número 13 Tartín Agarramos el Driver Fake Jolk Y giramos a la izquierda Y hay que decir que El sistema de dientes Es un poquito flojo No es muy ajustado Y así Chicas y chicos Gente adulta Adolescentes Todos los que siguen este canal Les presento al poderoso Y hermosísimo Bloody Longinus Fake de la marca City Miren lo que es Wow Bellísimo La verdad Muy buen trabajo de los chinos Poder chino el canal Muy bueno O sea Es casi Parece un original Es impresionante La verdad Está buenísimo Me gustaría comprar otro Bueno de hecho en realidad Compré otro Bloody Longinus Si Así como me están escuchando Me compré otro Bloody Longinus Pero miren Hagamos una comparativa Entre los Mi querido y viejito Los Longinus Fake De la marca SB O S3 Acá tiene Spiral Y miren lo que es Este Bloody Longinus El juego de las diferencias La vieja generación Y la nueva generación Y en medio En medio De estos dos Está esta Poderosa bestia Que ya está Super gastado Este es mi querido Neymar Longinus Pronto me voy a pedir En AliExpress Me voy a pedir Dos Neymar Longinus Uno de TD Me gustaría tener uno de TD Por la calidad del metal Del diseño y demás Y uno Fake Probablemente de SB O de ZXZ Así en bolsita Y así chicas y chicos Tenemos las tres evoluciones Me faltaría solamente Es White Longinus De la familia Longinus Increíble Hermosos Bellísimos Que tal Si probamos A este pequeño bebé En una prueba En el estadio Secre Tormenta Estelar Vamos Y nos encontramos En el estadio Chaos Core De Beyblade Birds De Hasbro Para probar y testear A Bloody Longinus Contra quien Contra Emperor Forneus Fate También de TD Vamos a ver Por qué Quiero probarlo Contra el Emperor Forneus Porque este Emperor Forneus Tiene también El sistema de dientes Un poquito flojo Así que quiero ver Que tan poderoso Puede ser El Bloody Longinus De giro izquierdo Que también Creo que es un poquito Flojo A ver A ver Cual Cual pierde primero O cual gana Vamos a probarlo Primero que nada La prueba de giro A ver Tres Dos Uno Let it Let it Let it Let it Let it Oh wow 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 Epa Es Wow Muy agresivo Se nota que es Bastante agresivo Bastante Donde agresivo Okay 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 Vamos a probarlo Contra el Emperor Forneus Fate de TD Primera ronda Tres Dos Uno Let it 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 Vamos a ver Oh 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 Wow Se vienen los guamazos Entre Lodilon y los Fate de TD Versus Emperor Forneus Y final Opa 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 Final por supervivencia Vencedor El Emperor Forneus Okay Vamos a probarlo Una segunda ronda Let it Rip Let it Rip Oh Okay 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 Doble final Explosivo Okay Ninguno Ninguno ganó Opa Increíble Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probar A Bloody Longinus Contra Epa Perdón Se me movió un poquito El estadio Ahí estamos Enfócate Enfócate Vamos a probar A Bloody Longinus Contra su primera evolución Los Longinus Dos Bays De Giro Izquierdo Utilizando Mi querido Y viejo Stream Launcher De Giro Izquierdo Fate De la marca SB A ver Tres, dos, uno Let it Let it A ver ¿Qué pasa? Oh 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 Wow ¿Quién ganará? La generación Shousekzu O la clásica Generación Y señoras y señores Final por supervivencia Tenía que ganar Bloody Longinus Vencedor Una ronda más Me gusta Me gusta que La generación Shousekzu Le gane obviamente A la primera generación Porque si no Ay, ay, ay Me hubiese decepcionado Un poquito Tres, dos, uno Let it A ver, a ver ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver Si nuevamente Bloody Longinus Tiene ventaja Sobre el clásico Y querido Lost Longinus Dos generaciones De Fates En un solo video Y Lost Longinus Va perdiendo fuerza Va perdiendo fuerza Se va acercando Para dar el golpe Maestro final Bueno, bueno, bueno Me gustó eso Bien Vencedor Bloody Longinus ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Si lo ponemos Una pequeña prueba Contra el querido Neymar Longinus Todo gastado Todo mamadísimo Bueno, que sea lo que Dios quiera Vamos a probar esta abominación Tres, dos, uno Let it Rift Bueno, recuerden que Neymar Longinus Hay que saber lanzarlo Con mucha práctica Tres, dos, uno Let it Rift Let it Rift A ver qué pasa Oh, bueno No, eso no me lo esperaba No, eso no me lo esperaba No me lo esperaba Neymar Longinus Vencedor Final por salida Sigue siendo Y también le hizo un final Explosivo Tremendo Sigue siendo muy poderoso El querido Neymar Longinus Segunda ronda de prueba Tres, dos, uno Let it Rift Let it Rift A ver Uh 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 Increíble Increíble No sé lo que pasó Eh Final por supervivencia Me parece En primer lugar Para Neymar Longinus Que quedó dado vuelta Y después Final explosivo Para Blood y Longinus Wow Impresionante Una ronda más Y con esto cerramos Porque la verdad Que ha sido Más que impresionante Una ronda más Contra Neymar Longinus Tres, dos, uno Let it Rift Let it Rift A ver qué pasa A ver Blood y Longinus Contra Neymar Longinus Fake de SV CT contra Wow Genial Muy bien Final Por supervivencia Vencedor Blood y Longinus Prueba Testeo Pasado La verdad que Muy bueno Muy buena marca CT Así que chicas y chicos Espero que les haya gustado Mucho este unboxing Y nos estamos viendo En la próxima No se olviden de seguirme En mi cuenta oficial De Instagram Que es Arroba Victor Cajal Nos vemos Goodbye